Con la montaña de Camorimengo Con la llanura de tu vientre hermoso Con el camino de tus ojos lindos Yo voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía Y mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo Porque yo te voy a hacer feliz Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y esta fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que yo te estoy besando Siento que eres de mi vida Siento que mi felicidad Siento que de cualquier modo Siento que yo te voy a amar Tú lo cambiaste todo Y es todo para mí Me importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Tú lo cambiaste todo Y es todo para mí Me importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Que soy el día Que soy el día ¡Suscríbete! Tú no querías bomba, coge bomba Si tú lo cambias de todo, eres todo para mí No importa, pero ni vos seguiré pensando en ti Tú no cambias de todo, eres todo para mí No importa, pero ni vos seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que este amor inmenso ya, ya, ya me está quemando Siento que estando a tu lado Siento que vivo la ilusión Siento que el enamorado Siento que en busca de amor Tú no cambias de todo, eres todo para mí No importa, pero ni vos seguiré pensando en ti Tú no cambias de todo, eres todo para mí No importa, pero ni vos seguiré pensando en ti ¡Rosadio! 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 ¡Rosadio Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina por si quiero gozar Me monto en mi carrito y me voy al calvo Lo pongo brillosito pa' salir a figurear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho mi morenita La uso a mi negrita y pensaré mañana Así la voz la noche y yo el fin de semana Y es que esta vida hermano es la misma rutina Descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana No solo tengo un chance Y en el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mi pana me levantan a las dos Me doy el super bomba y un domingo En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá Me llevo a mi jevita y a mi papá Jejeje Red de Solís Paigüey Maravilla Bomba Música 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 Si te fatigas mucho De tanto trabajar En el fin de semana Tu mereces gozar Tu mereces bailar Los fines de semana Entra y rumba Mírate del vip Del celular De los problemas Desconéctate Vamonos de rumba Con este Swing Swing ¡Vamos! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las piedras Tengo un boquete en el pantalón Voces están frías como la nieve a mi alrededor Voces están blancas que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Bomba Bomba Sé que necesito mi amor La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo ya eres una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te pregunto Si te pregunto tú no me conocías No, no Tengo un boquete en el pantalón Voces están frías como la nieve a mi alrededor Voces están blancas que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Pero ve que necesito amor La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Música Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas, que el mundo te ha de dar Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal La vida es una Goza 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 Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Cuenta que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena y te puedo ayudar Recuerda que la vida tiene que seguir Ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, radiante y feliz Apóyate en mi, yo te guiaré Y verás crecer de nuevo tu jardín Lleva a dar de mi, hay que saber perder Yo te enseñaré, no te enseñaré, no te enamoras, no te enamoras, porque te pagan mal Rosario otra vez Yo estoy jugando ¡Bomba! 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 Música Una copita Brindamos una copa con amor Como si me amarras otra vez Que mi mundo se encuentra al revés Desde que tú no estás nada tiene valor Brindamos una copa con amor Y hagamos un brindis por los dos Tal como lo hacíamos ayer Cuando todo iba bien, cuando no había dolor Por aquellos días de tanta esperanza Por aquellas noches de amor que no cansan Por cada minuto que juntos nos dimos Una copa con amor Para saber que te perdí Y que sin ti puedo vivir Brindame un trago con amor Brindame un trago con amor Para saber que te perdí Y que sin ti puedo vivir Brindame un trago con amor Brindame una copa con amor Brindame un trapero con amor Brindame una copa con amor Con amor, con amor, con amor Brindame una copa con amor Brindame un trapero con amor Brindamos una copa con amor, con amor, con amor, con amor Brindamos una copa con amor y hagamos un brindis por los dos Tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había dolor Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que lo causa Por cada minuto que juntos nos dimos queriendo ser Brindame una copa con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir Brindame un trago con amor Brindame una copa con amor, brindame un trapero con amor Brindame una copa con amor, con amor, con amor, con amor Brindame una copa con amor, brindame un trapero con amor Brindame una copa con amor, con amor, con amor, con amor Mami, una sopita Esto es una bomba Scud, pero de cariño Mami, una bomba con amor 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena Yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, mi morena Tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena Tiene esta morena, mi morena, mi corazón, mi morena Música Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena Yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, mi morena Tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena Tiene esta morena, mi morena, mi corazón, mi morena Mi morena, que buena es, mi morena, mi morena La quiero tener, ay mi morena Tiene esta morena, mi morena, un vacilón, mi morena Ay como se mueve, mi morena, me gusta mucho Ay, mi morena Tiene esta morena, mi morena Que lindo es Nueva York Pero detrás de esta belleza Se ocultan tantas cosas extrañas Ay, rapaz Hola, reino Dime, como ha sido tu vida aquí en Nueva York Listen to me Para yo vivir aquí no ha sido fácil En un apartamento en pleno bron Y si no es un tiroteo la sirena Cuando no es una gangue es un olor Es Nueva York y yo Yo solo quiero vivir aquí Y pasarme el día entero feliz Yo solo quiero vivir aquí Y pasarme el día entero feliz Yo me levanto de la cama Tienes a ver que día es hoy Voy directo al baño Hace un poco de calor Yo me cepillo los dientes Y cojo el jabón Abro la ducha con precaución Agua caliente Fría para en pareja nación Como de costumbre Siempre con esta canción Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Caramba que vacilón Oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Cojo la crema, el rasurador Me afeito la cara Luego minto el alcohol Aunque me moleste Yo resisto el dolor Si quiero moño Bonito pues aguanto el jalón Me miro al espejo Y me peino a la vez Un poco de hielo Y otro de gimnate Mi madre me grita Si ya termine Me limpias el baño Y se seca los pies No quiero el reguero De la otra vez Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Con los rosarios en mi son Oye vacila este son Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Yo convenzo a mi madre Que todo está bien Que ya limpie el baño Y me seque los pies Pregunto la hora No lo puedo creer Las seis de la tarde Tengo que correr Me pongo la ropa Decido comer Reposo un poquito Y me bebo el café Leo la prensa Que puedo leer Oferta de trabajo Al fin la encontré Joven Apuesto que hablen Les he vendido a treinta Que tenga seis pies Que vista elegante De aspecto francés Como yo soy latino No me preocupe Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Caramba que vacilo Oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Oye swing Boba Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Suena el teléfono mi pana Raúl Me acuerda que es viernes Que hay baile en el club Y usas mujeres Sonido ambiente Yo no lo olvido Yo lo tengo presente Cuelvo el teléfono Me arreglo después El nudo de corbata Por quinta vez Dios mío ¿Qué es esto? Mi madre exclamó El bill del teléfono Ya le llegó Pagará más que nunca Yo creo esta vez Pues todos se pasan Llamando colés Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Toton, 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 toton Toton, 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 toton Tocan la puerta Pregunto quién es Responde apurado El super José Acuerda que el guirre lo apaga a las tres Que tenga cuidado con el payescape Que la tubería se ha vuelto a romper Oye John, oye John Me grita Rafa Yo le digo ¿Qué fue? Me pegaron un tiki a tu carro otra vez Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Caramba que vacilón Oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Yo me despido De todos y beso a mi madre Ella me aconseja Ten cuidado en la calle Enciendo mi carro Alguien me bifió Si no es mi novia ¿Quién diablos llamó? Un número raro Clave en 9-11 Tenía que saberlo Eran las chicas del bunche Recorro la calle Y cruzo el pro pro Llegando a Manhattan El pinche se armó Ya mataron dos ¿A quién me mataron? Tony preguntó Como nadie ha visto Nadie contestó Si tú no lo sabes Tampoco sé yo Dime si todavía no quieres Me encanta el calor de mi tierra Ok bien chévere Todo el mundo a la pista Porque llegaron Los rosarios Yo salgo y vuelvo a la casa Y siempre está cariñosa Y siempre está cariñosa Yo salgo y vuelvo a la casa Y siempre está cariñosa Desde que la vi Me enamoré de ella Desde que la vi Me enamoré de ella De sus lindos ojos Y su cabellera De sus lindos ojos Y su cabellera Desde que la vi Me enamoré de ella Desde que la vi Me enamoré de ella De sus lindos ojos Y su cabellera De sus lindos ojos Y su cabellera Soy hombre parratero Que brinca de flores Soy hombre parratero Que brinca de flores Pero ya sí me encontré La dueña de mis amores Pero ya sí me encontré La dueña de mis amores La dueña de mis amores Amantrao, africiao Medio loco Y enamorado Amantrao, africiao Medio loco Y enamorado Amantrao, africiao Medio loco Y enamorado Desde que la vi Me enamoré de ella Desde que la vi Me enamoré de ella De sus lindos ojos Y su cabellera De sus lindos ojos Y su cabellera Desde que la vi Me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera ¡Alto! Ok, este es el verdadero ritmo Y se llama a lo mato Todo el mundo a lo mato Ahí, ahí, ahí Rosario, trae Luis, baila Santo Domingo y Nueva York Bailando maco de lo mejor Bailando maco de lo mejor En Puerto Rico Bailando así Allá lo maco como el coquí Allá lo maco como el coquí Allá en Miami y en Panamá Bailando maco de aquí y allá Bailando maco de aquí y allá En Venezuela y en Costa Rica Bailando maco de Costa Rica Bailando maco de Costa Rica En Ecuador y allá en Colombia Bailando maco haciendo ronda Bailando maco haciendo ronda Allá en Naruba y Curacao Bailando maco que está pegado Bailando maco que está pegado Y este ritmo sigue pegado En San Martín, en Barranquilla En Isla Canarias y hasta en el Japón Cuidado ¡Suscríbete! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición un gran sufrir Y por eso quiero ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Se muere, se muere Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Tomo y tomo para poder olvidar Es amor puede causarme la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogaría pa' morir borracho Yo voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que necesito alguien que me abruye Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Necesito alguien que me abruye Tú puedes Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa Brother A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Y otra en la cabeza A mi me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing 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 Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Swing 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 Subiendo la cadera, subiendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Sub, sub, sub La cadera mueve, negra del swing Porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos Que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo Y por eso dale, dale pa' abajo Me cava con todo si sube arriba Por eso le dicen doña de Y baila, y goza Que lindo, y tiene Y baila, y goza Con mucho Moviendo las caderas Ahora mujeres Moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la derecha Moviendo las caderas Ahora Los hombres, los hombres Muelan Moviendo las caderas massa A la izquierda A la derecha, a la derecha Todo el mundo Joy ¡Bomba! ¡Rosario! Esa mujer la quiero tanto, esa mujer la quiero tanto, es hermosa, es un encanto, es hermosa, es un encanto. Enamorado, 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 enamorado de ti. Ataca, la creta, cae, ataca, la creta, cae, ataca, la creta, cae, ataca la... Morena, ven donde vi. Morena, ven, ven donde vi. Morena, ven, ven donde mí Morena, ven, ven donde mí Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Ataca la silla, ataca la silla, ataca la silla Morena, ven, ven donde mí 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 No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay qué buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay qué buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay qué buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay qué buena está Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay qué buena está Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Y ella me vio y se enamoró de mí Dale pa' bajo, Dale pa' bajo, Dale pa' bajo, avajo Agártate Jú, 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 jú Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita La fiesta es de semilla, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta No me para nadie Esa fiesta se encendía, yo me beberé una fría Esa fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esa rumba está que arde, un palito pa'l compadre Esa rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Jejeje, ya si se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo 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 rompecintura Jeje, y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le estuvo a la tabela cura Dale, dale, dale cintura, pa' que le estuvo a la tabela cura Dale, dale, dale Dale, 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 dale Sube, sube la tabela oscura Con mi ritmo romper cintura Dale, dale, dale cintura Pa' que le suba la tabela oscura Dale, dale, dale cintura Pa' que le suba la tabela oscura ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, yo! Pa' la cintura, pa' la cintura Ja, ja, ja Pa' la cintura, pa' la cintura ¿Cómo? ¡No lo llevamos a todos! Ja, ja, ja ¡Cosario! ¡A mi pa' bailar me gusta una mujer bien caliente Que me baile bien la santa y me baile bien Las mujeres calientes que se casen todas Las mujeres calientes que se casen todas Porque son muy buenas Pa' que vivan solas Las mujeres calientes Y el frío está llegando ya Y el frío está llegando ya Ja, 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 ja ¡Qué buenos son, qué buenos son! Ra, ja, ja, ja Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Cuales son las que son buenas, y con las que más se goza Y para el hombre casarse, ellas son las deliciosas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Yo para casarme, la quiero caliente Que le guste mucho, bailar mi merengue Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes Y es, el frío está llegando ya Y es, el frío está llegando ya La Dominicana, caliente, caliente La Dominicana, caliente, caliente Las mujeres calientes, ay qué buenas son Caliente, caliente, ay qué buenas son Las mujeres calientes Qué buenas son, qué buenas son Qué buenas son, qué buenas son Vamos para la fiesta Mujeres calientes Y traigan de todo Mujeres calientes Vamos a hacer un zancocho Mujeres calientes Que empezó el rumbo Mujeres calientes Y con los rosarios Que buenas son, qué buenas son Mujeres calientes Que buenas son Mujeres calientes Ay qué buenas son Mujeres calientes Caliente, caliente, ay qué buenas son Que buenas son, qué buenas son Que siga la rumba Mujeres calientes Vamos a bailar Mujeres calientes Y con los rosarios Mujeres calientes ¡Bomba! Qué buenas son, qué buenas son Qué buenas son, qué buenas son Que se preparen todas las chicas Porque llegaron Los Rosarios ¡Ae, pum! Mi capú, chica pum, te pone a bailar Mi capú, chica pum, te pone a gozar Mi capú, chica pum, te pone a bailar Mi chica pum, te pone a gozar ChicaPum ChicaPum, que vacilón ChicaPum 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 ¿Quién que veré? ¿Quién te pone a bailar? ¿Quién que veré? ¿Quién te pone a gozar? Mira, a ella le llaman chica pum por su figura explosiva Pum, mueve y se menea, se ganchi se voltea, bien chévere Está, da la vuelta y me marea, con la chupa que tú tienes Necesito que me quede, que me vaya pegadito, que acelere si no frene Ven, chica pum pum, ponte ready, ponte, ponte a bailar Pum, chica pum pum, ponte a gozar, chica Pum, pum pum Pum, pum pum, ponte a bailar Hey, baila chica pum, cuando soy un sexy Vuelve chica pum pum, ponte a reír Mueve tu cuerpo muy fio pa' ti ¿Qué? Ya veré Ay, que que veré Ya veré Baila la bomba reggae Ya veré Baila la merengue reggae Ya veré Con los rosarios otra vez Ya veré ¡Chica! Pum, pum pum Música Chica Pum, te pone a bailar Chica Pum, te pone a gozar Chica Pum, te pone a bailar Chica Pum, te pone a gozar Break it down Rafa Ponte, ponte a gozar Chica Pum Pum Ponte, ponte a bailar Chica Pum Pum Chica Pum, te pone a bailar Chica Pum